El número 2 Iron Man Que Iron Man Solo la primera vez Era de hierro De ahí todo lo demás Ya sea cómics o en las películas Ahí está explicando de qué está hecho De titanio dorado Una aleación de titanio y oro Pero todas las demás Son así de polímeros De no sé qué, aleaciones de no sé qué putas Y él ahora cobró su armadura de nanotecnología Y el pobre Rhodes Con la misma MK12 Ya está echando humo Como que el bus así de la ruta 20 Hapster, despierta Tengo que dejar la armadura encendida antes Para que caliente Como 10 minutos en la mañana Igualando así Mira qué hace mi armadura Y el otro Reboteándola Cuá 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 cu